Cuando mi mamá descendió a Haití, mi mamá había comprado un machete, hermano. El machete que compró mi mamá era un machete, o sea, que ella lo compró para entregárselo a los demonios, porque hay unos santos que usan los machetes y cosas así. Mi mamá, me acuerdo yo que tenía ese machete, hermano. Y allá en Haití tuvo una contienda entre mi mamá y el hermanito, tuvieron una contienda. El tío mío hizo un cambio de machete y mi mamá salieron en una contienda discupiendo. Yo me di cuenta que mi tío no quiso resolverlo a la manera que todo el mundo puede resolver un problema. Quiso resolverlo a la manera de él. Mira cómo mi tío mata a mi mamá, mata a mis dos hermanos. ¿Quién se podía creer que un hermano hace una cosa tan terrible? Venderle a su propia hermana. Cuando tú vendes a tu propia familia, tú sabes que hay una venta más para adelante. Después que tú vendes a esa gente, esa gente lo transforman en animales. Y tienen que venderlo como animal y picarlo para poder consumir a esa gente. Este hombre a él no le dolió que es su hermana, que es su sobrino. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Tu hermano y amigo evangelista, idioma de blanco, en tu segmento, medidas de fe. Nos encontramos con nuestro hermano y amigo, el profeta Wander, amén. Que viene a hablar acerca del mundo espiritual. Así que esté a la expectativa, porque yo sé que Dios va a bendecir tu vida con estas experiencias. Mi hermano Wander. Dios te bendiga, mi hermanito Dios me dé blanco. El placer es mío. Gracias por invitarme aquí a este programa. Bueno, estamos fuera de cabina, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo me conoce. Ya yo soy parte de este programa, amén. Mi nombre es Wander, profeta Wander Peña. Ya ustedes saben, ya ustedes me conocen. Hoy le traemos un contenido diferente, un contenido nuevo del mundo espiritual. Hoy vamos a hablar, mi hermanito, de algo súper interesante, algo muy fuerte, hermano. Sí, amén. Si no te has suscrito, suscríbete a esta plataforma, activa la campana de notificación y compártelo con alguien más. Amén, porque alguien más puede ser bendecido. Mi hermano Wander, el escenario de Dios y tú eres el vaso. No habíamos quedado en aquella parte, como tu tío, siendo un hombre que ejerce la brujería, mató a tu madre, que viene siendo su hermana, o viene siendo de su hermana, con brujería. Mira, respeto a eso, hermano, como quedamos ya de terminar, porque tenemos que dejar a la gente claro cómo sucedió eso, ¿verdad? Sí. Respecto a eso, usted sabe que mi mamá, cuando mi mamá descendió a Haití, mi mamá había comprado un machete, hermano. Y el machete que compró mi mamá era un machete, o sea, que ella lo compró para entregárselo a los demonios, porque hay unos santos que usan los machetes y cosas así. Y mi mamá, me acuerdo yo, que tenía ese machete, hermano. Y allá en Haití tuvo una contienda entre mi mamá y el hermanito. Tuvieron una contienda que el tío mío hizo un cambio de machete y mi mamá salieron en una contienda discutiendo. Y eso fue la causa, la causa de la muerte de mi mamá. Y bueno, para mí yo creo que eso no era nada, porque una cosita tan sencillo se podía, o sea, resolver. Pero yo me di de cuenta que mi tío no quiso resolverlo a la manera que todo el mundo puede resolver un problema. Él lo quiso resolver a la manera de él, porque a la manera de él es la manera en el mundo que él está, en el mundo de la hechicería. Gloria sea al eterno, al que vive para siempre. Y me di de cuenta que por causa de este machete, hermano, llegó la muerte de mi mamá y la muerte de mi hermano. Y en ese transcurso de ese problema del machete, ya yo puedo decir que por causa de ese machete trajo la muerte de mi mamá, de mis dos hermanos. ¿Cuándo tú te diste cuenta que fue tu tío? Oh, yo me quedé atónico, mi hermano. Yo me quedé, yo me di cuenta que fue mi tío que mató a su hermana y al primer hermanito mío. Fue cuando murió el segundo hermano mío, que yo iba dentro de la ambulancia y él me llamó ahí, él me llamó multado. O sea, el mismo demonio, él usó al demonio para que me llamara. Eso era para que me quitaran la voz, porque cuando un demonio te llama, ¿verdad? O sea, cuando tú dices, halo, ya tú no sirves para nada. En Haití se usa el término que se comen a la gente. Entonces, prácticamente tu tío se comió a tu mamá. Se comió a mi mamá y a mi hermano. Un hermano se comió a su hermana. Un hermano, ajá, se comió a su hermana, que ese es mi mismo tío para que la gente pueda... Que hay gente que dice que en Haití no se comen a la gente. Claro, varón, allá se vende gente y se compran gente como los animales. Allá se venden y se compran. Escucha bien, hermano, mira. Todavía yo no era cristiano, todavía en aquel tiempo. Todavía yo no era cristiano. Viene siendo ya cuando muere mi mamá. Y bueno, mi mamá murió como un enero, porque mi mamá cumplió dos años después de muerta. Viene el que cuidó desde mi mamá, que es el hermanito mío más pequeño, que murió. Murió también cuando mi mamá cumplió dos años. Bueno, y cuando ese hermanito mío cumple ya dos años muerto también, viene el otro, hermano, que es mayor que yo, muere también. Entonces ahí, ahí, mira, Dios, yo puedo decir, yo he escuchado que la gente dice que Dios no le habla a todo el mundo. Yo puedo decir que Dios le habla a quien él quiera. Caminando yo en mi deleite, haciendo mi cosa que a él no le agradaba, Dios, o sea, yo puedo decir que Dios me hablaba, porque yo entendí en aquella revelación cuando Dios me dijo, dile a él que nada más convirtiéndose, que él se sabe a aquel hermanito mío que murió primero. Yo entendí que fue Dios y desde esa vez las revelaciones nunca pararon hasta el sol de hoy. Yo tengo una frase que digo que si no es Dios que me está hablando hasta el sol de hoy. Ah, pues Satanás manda a la gente a convertirse. No, el diablo no manda a la gente a convertirse. No, no, para que la gente puedan entender, porque a veces yo le explico y la gente me dice, no, pero Dios te habla así, Satanás. Le digo, entonces, bueno, si no es Dios, es Satanás. Y yo puedo decir, mira, Dios me habla, hermano, Dios me habla tan fuerte que cuando ya murieron mi mamá y mis dos hermanos, yo tuve una revelación, hermano, que esa fue la revelación que me impactó mi vida, que yo vine a los pies de Cristo después de la muerte de mi mamá, que la revelación ante mi tío, ante mi tío envió una enviación, envió un espíritu de muerte, envió dos niñas con cara de hombre y a la vez cara de niña. Entonces, ¿qué sucede? Eso representaba, me representaba a mí y a mi sobrino que vivían adentro de la casa. Porque cuando Dios me metió en esa revelación, yo vi que yo peleé, vinieron con soga para agarrarme como un animal. Y entonces, a la misma vez, yo vi ese personaje grande que siempre me ha guiado desde que yo estaba en el mundo. Que hasta el sol de hoy, cada revelación que yo tengo, siempre aparece ese personaje guiándome para que los demonios no puedan hacerse la de ella. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Me acuerdo en esta revelación que ahí esas muchachas se pelearon para agarrarme como un animal, como esa soga. Y al instante apareció mi hermanito Dios, me dijo, apareció ese personaje diciéndome que ya me sobra poque tiempo que me van a intentar de agarrar. Y aquel personaje me decía, mira, van a tirar las dos sogas al mismo instante para agarrarte. Pero ese personaje me dijo, cuando tiran las dos sogas, tú te vas a deviar para acá y te vas a deviar para acá y la soga se va a caer. Y las dos sogas tienen que caer por tierra. Y dicho y hecho, así mismo las sogas cayeron por tierra, hermano Dios me dijo. Y cuando cayeron esas sogas por tierra, esas muchachas empezaron a gritar, empezaron a llorar. Y el personaje que estaba ahí me dijo, mira, ahora te toca a ti salvar a esa niña porque no saben de nada. Que ahí es que yo me voy a entregar a Cristo. Porque al final, hermano, que ese personaje me dijo, mira, a esta niña si hay que bañarla, y la sielva que ese personaje me había dicho que hay que buscar, la busqué y en fin y en cuenta apareció y bañamos a esta niña. Y estas niñas fueron salvas. Pero luego, ya que yo salí de esta revelación, que yo me di perte, me quedé como atónico, turbado. Y Dios me reveló, hablando como estamos hablando ahora. Yo pude ver que yo veía cómo esta niña caía y cómo el personaje me decía qué es lo que tenía que hacer. Y yo no entendía nada. Mira, yo siento a Dios en este momento. Yo no entendía nada, hermano, Dios me dé. Y cuando yo no entendía nada, yo pude ver el mismo personaje y Dios la ve hablándome. Y me explicaba. Y él me decía, ¿qué tú entiendes en esa revelación? Yo decía que no entendía nada. Así de día. Ya yo no estaba en la revelación. Dios administrándome, yo decía que no entendía nada. Y él me estaba explicando y me decía, mira, esas dos niñas que tú veías con cara de hombre y cara de niña a la vez, eso representaba. Perdón, me dijo, ¿cuántos son ustedes que viven en tu casa? Yo le dije, bueno, ahí vive un sobrino mío conmigo. Y el señor me dijo, ponte a meditar. Y ahí yo entendí que esas dos muchachas que tenían cara de hombre y cara de niña representaba mi cara y la cara de mi sobrino. Pero ¿qué pasa? Luego ya cuando me puse a meditar, yo agarré, acepté a Cristo. Porque ese día, cuando caí en sí, mandé a buscar a la sierva que Dios me mostró. Y cuando la sierva me dijo, ven, me mandó a decir con mi sobrino, ven para acá. Y yo le dije, no, yo ando con dos pañuelos en mi bolsillo, no puedo ir para la iglesia así. Y ella me dijo, no, 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 vámonos así. Y de ahí, cuando volvimos a la casa, a quemar el altar, muchachos. Cuando quemamos el altar, hermano, quemamos ese altar, todo cambió. Ya quemamos los pañuelos, todo cambió. Porque yo me sentí liviano, me sentí como que me quité un peso de encima. Me sentí un hombre diferente al instante, hermano. Cuando te hablo al instante, verdaderamente yo le puedo decir a la gente cómo que Cristo cambia. Aleluya. Porque ya tan solo en un día que quemamos ese altar, hermanito Dios, mi vida cambió. Porque ya yo me sentí diferente. No sentí ese peso de que alguien me podía tirar para comerme, para hacerle daño. No, porque ya al mismo instante yo sentí como ese cambio llegó a mi vida el Dios. Mi hermano, cuando sentí ese cambio, dije yo, bueno, literalmente es que Cristo es lear. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Y yo veo que hay mucha gente que dice no, tengo un altar. No puedo acertar a Cristo ahora. No me puedo meter con Dios. Tengo que quemar esto primero. O sea, tengo que resolver un problema. A mí que nadie me hable de eso. De que Cristo te llamó por un ejemplo. Te hizo el llamado. De que tú tienes que darle cuenta a los demonios antes de convertirte. Cuando él llega, él les poja a los demonios. Aquí no existe eso, Dios me dé. No. Si Cristo te limpió, te limpió para siempre. Mira, y hay otro punto que voy a tocar. Después que yo me entregué a Cristo, ¿verdad? Ya todo el mundo sabía que yo me entregué a Cristo. Los demonios no me dejaron en paz. Sí, eso sí era la realidad. No te dejan en paz. Yo te sigo persiguiendo. Porque el mismo tío mío me enviaba enviación, hermano. O sea, aguanta. Tu tío mató a tu hermano. Sí. Mató a tu segundo hermano. Así mismo. Mató a tu mamá con brujería. Así es. Y también quería matarte a ti. No, espérate. El problema es él me quería matar de primero. Y no. No, no podía. ¿Y por qué no te pudo matar? No. En las revelaciones todos los demonios que venían se me acercaban. Me decían así claramente ¿Qué hombre tú eres? Bueno, como Satanás le digo a Dios ¿Qué hombre es esto? Estoy cansado de darle por todos los lados y nada de nada. Me decían así literal Mira, yo me voy pero yo voy a volver porque yo contigo no he podido pero nosotros vamos a volver y se iban y a los par de días venían otros demonios más fuertes y me decían mira, yo contigo no puedo y no podían Dios me de y ahí fue que yo entendí porque yo de antes decía que yo tenía un buen santo y cuando que me cuidaba y cuando yo vine a Cristo Dios empezó a mostrarme de dónde o sea, cómo él me libraba de la muerte cuando me tiraban los tiros cuando alguien me jalaba una pistola se trancaba cuando alguien jalaba un cuchillo se caía y yo decía wow, tiene un buen santo Dios me dijo no, 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 no yo te libraba de esto ¿entiendes? para que la gente entiende de que tienen un buen santo varón en el mundo Dios no cuida Satanás no cuida a nadie el que cuida a la gente en el mundo es Cristo hay otro punto que vamos a incluirlo ahí Dios me dé que eso aguanta porque hay gente que confunde una cosa con la otra y eso que tú dijiste es bueno hacer hincapié en eso porque hay gente que tienen su demonio su santo y afuera y piensa como que eso es Dios o sea ellos creen como cuando le tiran un tiro y el tiro por ejemplo no le da y se hacen así dicen no es un buen santo yo creía eso varón en la Duarte en la Duarte varón un policía varón yo vendiendo en la Duarte estaba cobrando dinero me acuerdo yo este hombre me mentó la malla varón y cuando le menté la malla también cuando agarré que tenía un cuchillo cuando lo agarré por el cuchillo le digo si te mueves te asesino que el señor reprenda él con su alma de fuego varón pero lo agarré él no esperaba eso porque yo iba alante cuando me mentó la malla yo nada más me volteé yo lo había visto que él venía atrás de mí nada más me volteé no me di acuerdo de que es policía lo agarré por el pecho le digo si te mueves te asesino a él me lo tuvieron que quitar dos amébaros dos amébaros quitados si te mueves te asesino y qué pasó la gente dijeron no él le mentó la malla en un diciembre que tú crees tú crees que uno uno es porque uno estaba endemoniado porque como tú le vas a un hombre que está armado tú lo vas a agarrar yo no pensé en eso pero Dios me libró de esta que este hombre usted me está entendiendo es Dios que libra a uno de esas cosas claro claro que no me den ni golpe ni ese día porque los militares van para militares ni golpe me dien la mami no me deja eso yo no era cristiano en este tiempo qué te digo con esto varón que uno está aquí para uno de ese testimonio para uno testificar testificar cómo es que Cristo cambia para que todo aquel que está en lechicería varón en estos días Dios me estaba diciendo bueno tú vas a tener que quitarle los demonios se van a incómodar contigo porque tú estás declarando muchas cosas que hay gente que no saben y están cayendo en la garra de Satanás porque no saben pero con lo que tú estás hablando va a haber muchos muchos demonios muchos brujos garipotes que van a estar incómodos contigo porque tú le estás declarando la guerra y le dije yo señor cómo le estoy declarando la guerra claro porque ellos tienen una macarita esa macarita tú se lo vas a quitar poco a poco se lo vas a ir quitando tú me estás entendiendo entonces yo entendí que cuando uno testifica de donde Dios saca a uno en ese mundo de la tiniebla hermano hay gente que se quedan atónicos y digo wow pero yo no sabía esto y porque mira mira como mi tío mata a mi mamá mata a mis dos hermanos ¿quién se podía creer que un hermano hace una cosa tan terrible vendela wow Dios mío padre vendela a su propia hermana cuando tú vendes a tu propia familia tú sabes que hay una venta más para adelante después que tú vendes a esa gente esa gente lo transforman en animales y tienen que venderlo como animal y picarlo increíble para poder consumir a esa gente este hombre a él no le dolió que es su hermana que es su sobrino él hizo la cosa porque ya por el poder que él tiene en su mundo entonces esa disputa de tu mamá y el tío tuyo ¿dónde viene? ¿eso fue por poder? ¿por qué ser el más fuerte? bueno por lo que yo te estaba diciendo eso vino por el machete se llenó de odio porque el machete estaba era como un machete satánico es un machete satánico porque es que venden unos machetes que son malos hay unos machetes que son buenos hay unos machetes no, no, no normal así hay un machete yo bregaba con carbón de antes hay un machete que tiene la cabeza de un toro ese machete todo el mundo lo buscaba y ella en Haití no es lo mismo cuando mi mamá llegó con ese machete que vio esto el hombre lo cambió y se fueron en discutidera y eso fue la causa de la muerte de mis dos hermanos y de mi madre también escucha bien hermanito mira para terminar con las cosas de mí con este problema de mi madre yo sé que mucha gente quizás se están preguntando pero como tú te capates vuelvo y lo digo lo que pasa es es que cuando Dios marca una gente varón nadie lo puede tocar te pueden hacer sombra pero no te van a tocar porque Dios si Dios no le da el permiso a Satanás ellos te pueden hacer la mueca pero no te pueden tocar literalmente para matar mira mi tío me llamó un día me habló y me dijo ora por mí yo oré por él claro le dije sí claro yo estoy orando por ti y oré por él me dio la gracia darle la gracia a Dios pero yo cuando él me llamó yo sentí que en verdad yo lo perdoné yo lo perdoné literal literal lo perdoné y estoy orando por él para que Dios lo cambie porque yo sé que algún día él va a testificar lo que él le hizo a mi mamá y a mis dos hermanos que eso aconteció yo le voy a decir claro ese aconteció no fue en la vida de mi familia nada más eso está aconteciendo diario como dominicanos como haitianos hay dominicanos que venden su mamá con sus hijos venden su mamá para tener dinero eso es algo ya y aquí en dominicana compran buena jipeta y buena casa y tú dices hay dinero no con los cuartos de sus hijas los cuartos de su mamá o si su papá está joven también porque el diablo no tiene que ver mientras que tú estás joven que tú puedes trabajar en Haití te pueden hacer transformarte en un toro ellos te compran porque ellos lo que quieren carne porque eso para mí para mí esto allá tiene un cuesta más cuesta más porque ellos hacen reunión tú ves como un joven de 16 años aquí lo venden en Haití los brujos grandes hacen reunión ellos tienen una fiesta que hacen entonces yo bueno tengo un toro bien bien vigoroso ese toro vamos a hacer una fiesta va a suponer el día 6 de enero ellos tienen su contacto brujos grandes se llaman va a suponer aquí como presidente y presidente y allá se hacen así como brujos grandes que tienen que tienen rango mira te tengo un regalo ¿cuál es el regalo? dime muéstrame la foto míralo ahí esa es la foto ah bro gracias entonces es una honra para ellos ¿entiendes? es una honra entonces cuando yo ven eso mi hermano Dios se ponen feliz y por eso que existe mucho la venta de la persona en Haití por esa honra hermano porque los brujos y brujos ellos se honran con un animal pero no es animal varón son gente son gente varón o sea en medio de esa fiesta lo que se está dando son gente ahí no se comen de que un becerrito digan no 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 eso es puro si hay un boleto o una rica de número de gente eso es gente porque ahí nomás van brujos hay nomás gente sano el sano que va para allá se queda se quedó ahí se quedó ahí que usted no de agua de azúcar como decimos usted se va a quedar que tú a usted no lo invitan en esa fiesta no invitan a gente comuna invitan a gente que tienen rango a gente que ya o bueno o gente que están buscando poder te invitan para que tú participes y aprende a comer más te dan esa mano literal no te dan una carne normal una mano para que tú a ver si tú puedes comer aguanta Juan tú dices que en esa fiesta que se hace en Haití que solamente van brujos poderosos brujos poderosos el primer platillo el primer platillo que te dan para ver qué es lo que hay contigo una mano el que va por primera vez sí para que te la coma a ver si tú tienes valor tú sabes que es cinco dedos que tiene la gente ajá y esa mano así tú sabes tú conoces la mano de la gente no claro una mano una mano entonces como tú conoces la mano de la gente como tú vas a buscar a ver si tú tienes valor para tú recibir entonces ellos te van a dar la mano en ese plato quizá de moro tan esa mano cuando tú ves ay yo no quiero tú no quieres es que date es que tú no puedes decir que tú no quieres tú sabes lo que tú fuiste y si tú en verdad tú sabes lo que tú fuiste tan pronto que te ponen esa mano tú no veas así ellos no van a dejar que tú te lo comas esa mano no ellos te van a dar otra carne otra carne pero la mano no porque el hueso tú no lo puedes comer entonces que lo veo porque si te da una orden que te coma la mano no, tú no te vas a comer a mano también no, no, no tú no te lo vas a comer mira el que te dice a ti y creo que han comido gente ya no van a comer a gente pero la mano de la gente ellos no aceptan le dan otra parte del cuerpo de la gente el hueso el hueso de la gente tú no te lo vas a comer ok, ahora yo entiendo le van a dar otra carne eso es para probarte otra carne en la mano no por otra carne otra carne porque el hueso puede ser parte del muro el que te dice a ti que comió un hueso de gente dile mentira hay un misterio ellos no, no porque tan pronto que tú haces así te lo quitan porque ya no, espérate este hombre es más diablos que todos los diablos lo quitan te van a dar otra carne otra carne una vasita ya porque ya tú pasaste la prueba con tú no, este hombre espérate toma te dan otra carne por eso es que no es todo el mundo que va a Haití a hacer un pacto satánico todo el mundo no puede ir a Haití hay gente que han ido cuando llegan aquí se mueren porque ven zombies ven gente así sentada como estamos y a veces te ponen una gente que tú conoces porque esos demonios saben varón ellos ponen una gente que tú conoces literal cuando tú llevas oh oye folano y tú te quedas tranquilo porque ellos saben tampoco tú crees que tú y vienen alguien tú conoces a folano sí yo conozco a folano y ellos saben que tú vas a hablar y entonces entonces te quedaste oh oh ah para los que les gustan cuando los brujos y los que les gustan hasta pende los pende esos son los que se quedan porque el que tiene valor y sabe lo que va a buscar no va a hablar mira ve hasta a su hijo ahí varón él dice a mí no me importa ya se murió yo vine a buscar lo que porque él no va a buscarte a ti él va a buscar lo de él porque ya él sabe a lo que él fue fuerte y hay mucha gente que están cayendo en ese gancho ellos van porque por eso que la lengua la lengua hay que controlar la lengua el que tiene la lengua la lengua larga tiene que marcharse un poco antes de bajar para ti porque tú tienes la lengua larga y a ti te gusta hablar cuando tú llegas ya tú vas a buena gente yo conozco a esta gente y ellos te oyen tú puedes hablar lo mal paso que tú oyes varón ellos te van a oír porque están ahí tú no lo ves y están ahí de una vez te sale oh ay te conoces a folano oh es como como era fulano por ejemplo van a charlar contigo como era fulano allá así 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 bueno así 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 te quedaste porque ellos saben ya que tú vayas a venir a hablar y tú te vas a quedar el que salió contigo ya tú sabes ¿verdad? ya tú sabes por eso que hay gente que va en Paití con una gente no le dicen a nadie no le diga nada por si acaso si tú vas a hablar usted se quedó y nadie sabe por dónde usted corrió porque si una gente salió si salieron con por ejemplo si salieron dos de Dominicana para Haití y en Haití se queda uno y la gente sabe de allá para acá el tipo tiene que dar cuenta de que se llevó para Haití obligatoriamente tú tienes que rendir cuenta de eso va a haber problema tú vas a tener que mudar escucha bien hermano mira y por eso que yo le digo a la gente que estar en el mundo de la tiniebla no es fácil no es fácil porque mira tú ves ahora mismo que vamos a meternos vamos a meternos en el mundo espiritual no nos vamos a salir del tema probablemente no hay sobre las enviaciones mira tú sabes que en el mundo de la tiniebla hay muchas enviaciones los demonios te envían a ti tú le envías a ellos matan a tus hijos tú le matas a sus hijos y así hay un pleito en el mundo de la tiniebla los mismos hechiceros entonces ¿qué sucede? cuando llegamos aquí ¿verdad? aquí en el camino de Dios hay cristianos que bueno como yo que Dios me arrebató de este mundo del mundo de este mundo con él hermano entonces cuando gente así como yo llega aquí el varón de Dios nos encontramos con un símbolo de cosas y uno se sorprende ¿cuál es una cosa que uno se sorprende? y uno como que se le olvida que uno salió de este mundo hay gente que son cristianos y Dios los arrebató de la hechicería de toda esa cosa y cuando llega aquí se olvidan oye ¿de qué se olvidan? mira tú sabes que allá en el mundo donde yo estaba ahí te envían cucarachas los demonios vienen en forma de cucarachas vienen en forma de hormigas de garrapatas oye vienen como quieren como gatos como animales y entonces y uno como que se lo olvida aguanta tú estás hablando de la enviación de la enviación hay un par de gente en algunos comentarios que me han escrito diciendo que en su casa le aparecen mocas y nunca y hormigas a veces cucarachas eso tiene que ver con enviación real sí esos son los demonios ¿qué es lo que representa eso? ¿miseria o qué? no espérate varón hay gente que dice no eso es miseria lo que pasa es que cuando una gente está aquí en el evangelio tú no puedes estar viviendo doble vida el que mira fíjate todo el que está viviendo doble vida aquí en sus casas todo el tiempo hay un gentil hay un grupete de mocas porque usted está viviendo doble vida y Cristo le da el permiso a Satanás para que oye para que para que te asesine como de toda manera hay gente hay cristianos que se levantan y cuando se levantan ven hormigas y lo barren vuelven las hormigas vuelven las hormigas esos son los demonios los que te acaban están ahí no han salido y para que esos demonios se vayan tienen que venir un cristiano de oración para que esas hormigas no vuelvan mientras que usted está viviendo doble vida aquí los demonios moran en tu casa y tus hijos se enferman tú no le puedes decir ay en el nombre de Jesús se sana no se va a sanar porque tú estás viviendo doble vida tienes una puerta abierta tú tienes una puerta abierta y esos demonios no se van literal yo lo puedo comprobar cuando yo te dije ahorita en un principio cuando mi tío murió que era un demonio que era un satánico los demonios de él vinieron yo entré en una habitación que yo tenía varón y las hormigas llegaron aquí hasta las rodillas y yo le dije hasta las rodillas hormigas varón los demonios que él portaba vinieron yo le dije no 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 aquí no váyanse para de fulano que fulano tiene hijos tan pronto que él murió él murió yo ni para el velor ni para los rezos fui porque le hicieron con todo oye vinieron oye cuando yo pisé en la habitación desde que yo lo vi dije espera yo te lo conozco le dije fuera yo no era cristiano le dije fuera váyanse cuando ustedes salieron oye mira entre un segundo la casa estaba full que algún día le voy a rendir cuenta a Dios no apareció ni una debería aparecer ni una hormiga full pero yo no me embalé porque yo sabía que era en el medio de ellos no 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 a ustedes yo no lo acepto aquí ustedes se van a donde vinieron mira así mismo se desaparecieron de la nada esas hormigas quiere decir lo que él portaba como no hayan a donde ir recostarse ellos vinieron de que para venir yo no lo acepto a ustedes y después ahí fue que me convertí más rápido entonces muchos cristianos varón de Dios están ahí mira ven hormigas ven mocas y mira y se quedan así se han olvidado de donde de donde Cristo lo sacó ellos saben que el cristiano que está débil que está mira así muerto viene la mosca viene la hormiga viene mira y una mariposa que siempre viene a traer un número claro ellos lo saben y se quedan callados muchos cristianos saben que la mariposa trae un número los demonios vienen así mira te traen un número en la mariposa y ellos se acuerdan de antes que ellos iban así y miraban y la mariposa abría la sala venía el 47 y el 37 ahora lo ven se quedan así no dicen nada ni reprenden la mariposa porque no tienen autoridad y el diablo dice bueno ya este ya llegué a su casa ni me reprendió esa mariposa trae un número de lotería un número 47 37 17 par de 7 trae ese ahorita vas a la gente van a coger esos números que tú estás dando y van a decir que el varón está dando un número yo no estoy dando números le estoy quitándole la máscara a los demonios porque ya Dios me sacó de ahí que yo tengo que hacer no tengo pueden condenada tengo que soltar todo varón yo de antes yo lo veía y yo iba 37 y salían varón literal no lo jueguen salían literal y hay cristianos que están viendo que están viendo esa mariposa negra una mariposa negra y la amarilla siempre vienen esas dos mariposas a las números siempre vienen por una pregunta ¿cuánto es lo que se sacan con los cuartos de esa mariposa con los cuartos de ese demonio? oh lo que se sacan con ese número tú sabes que lo que hay ellos le dan comida a sus hijos mira vamos a hablar un poquito claro mira todo aquel que se saca en un número que le da un demonio y el que come está participando por eso que hay gente que se muere con un haciente ay yo no he hecho nada pero vamos a ver cuántos cuartos de un brujo tú te has comido sabiendo tú que es brujo tú no eres cristiano ni tampoco es brujo pero cuando usted come ese dinero ya satanás tiene potestad sobre tu familia porque él te está manteniendo por eso que el brujo tiene que saber perdón el cristiano tiene que saber cómo que él va a caminar en este camino si tú eres cristiano tú eres cristiano si tú eres brujo tú eres brujo claro entonces entonces qué pasa varón de Dios esas enviaciones satanás le envía esas enviaciones de hormigas de muchas cosas para probar a los cristianos a veces ellos tienen autoridad a veces ellos lo pueden reprender pero cuando satanás envía esos demonios en forma de hormiga de esa mariposa de moca cuando satanás se sienta de lejos y dice yo voy a ver lo que va a hacer ese cristiano pues supuestamente que tiene autoridad satanás se mete en la casa del cristiano el cristiano se queda riéndose ay mira hormiga dice satanás no tiene autoridad él manda otro más fuerte tú 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 no has visto unas hormigas que cuando te pican varón una roncha y a veces vienen con alas y aparecen muchos y eso es lo que dicen ese bombillo yo he visto cristiano y se llena varón ese no es bombillo ningún bombillo el diablo te está enviando enviaciones y no sé entonces ahí empieza la infialdad cuando ya entran la moca entran las hormigas y esa hormiga que tienen alas cuando ya y después viene esa paloma que esa paloma es Santa Marta esa paloma negra es Santa Marta que trae entonces ya vienen esa enviación hermano y no dicen nada se quedan así ya satanás se apodera y tú oye ya viene la contienda viene el chine ya ese cristiano empieza a maldecir y satanás diciendo bueno ya ya satanás preparó ese entorno ya ellos no pueden no pueden reprender no pueden actar entonces satanás dice bueno yo me voy de aquí ya yo sembré ya yo sembré ahora satanás va a esperar para él de cosechar como satanás va a cosechar en el medio de esta casa de ese cristiano bueno los hijos se van a levantar cuando los hijos se levantan pelean plan se descarrió fulano ya viene satanás de cosechar como le va a cosechar esa mujer empieza mira si una mujer va a proteger va para la protección si un hombre se va a robar ¡pum! ¿a quién matan al descarriado? ya es así como tú dices siempre una muerte repentina de repente caliente como caliente y fulano no era cristiano no cinco días tenía tres días tenía descarriado pero la gente dice tres días pero mentira ¿cuántas veces no veía a la hormiga subiendo hasta en su cama? y esa moca rara y esa moca rara y entonces la gente se queda en calla tampoco no buscan ayuda tampoco nada más se dicen no bueno yo no sé mi casa está llena de moca pero hay cristianos que saben no van porque tampoco tienen autoridad no van a buscar guerra no he hablado de los cristianos que la causa por la cual hay enviación en su casa muchas veces porque tú dijiste que están viviendo doble vida y cuando hablamos de doble vida cristianos que están viviendo una vida de pecado pero no quieren apartarse del pecado wow muy fuerte no quieren apartarse del pecado porque no tienen autoridad porque cuando van a reprender al diablo el diablo le dice sataná le dice y a quien te va a reprender a quien tú vas a reprender no lo puedes reprender si tú sabes lo que tú estás haciendo y mira y te ves que bajarte la cabeza y se le ve en la cara cuando alguien cuando sataná le habla a alguien que es cristiano se te ve en la cara cuando sataná le habla porque baja la cabeza el rostro se te cae mira mira que me bajó algo yo sé que hay mucha gente que se ve incómoda pero no me importa y yo le digo a Dios que me libre de esto primero que me prepare y que me lleve mucha gente están cayendo en la gara de sataná tú sabes que en los tiempos de Moisés se podía como recasar ¿verdad? o sea dar tal te repudio ajá pero cuando llega Jesús ¿qué sucede? claro todo finiquito ahí esa gente varón que el espíritu me bajó ese rema que le diga a esa gente que se están recasando no tienen autoridad para reprender a sataná ninguno de ellos que no se apunten que no van bueno y pueden ir para el cielo pero resolviéndole esa manera que Cristo quiera va a suponer que reconozcan la realidad y que vuelvan con la mujer interior está fuerte a veces Cristo lo quiera perdonar a veces y reconocen pero durante que viven esa vida con la mujer por supuestamente con la mujer que se casan ahora que se recasan no hay salvación para ellos ¿no hay salvación? no varón el espíritu no es loco bueno el profeta Wander si el espíritu es loco yo suelto la Biblia porque aquí en Guatere entonces lo que ya dejaron su mujer en el mundo tienen que volver con ella volve eso es lo mejor que van a hacer no te gusta te pegó cuerno vuelva con ella porque Cristo no te dijo que la deje y si ya tiene cinco años dejado y esa mujer está con otro hombre yo siento que mi cuerpo se está quemando oye o ya por ejemplo ok un ejemplo tú te imaginas él se dejó con su mujer hace cinco años ¿no es verdad? hace cinco años se dejó con su mujer pero ya vive con otra mujer y tiene hasta muchachos ¿qué hace en ese caso? ¿qué hace en ese caso? volver con Claude si él reconoce que la primera fue Dios tienes que volver para allá ¿no es así? Dios no Dios se casó ¿eh? no espérate porque hay gente que están diciendo oye lo que pasa porque hay mucho error y ahora mismo que hay gente que dice me gusta esta y dice bueno me gusta señor ¿qué tú dices? ya cuando usted habla con la boca abierta señor ¿qué tú sabes lo que hace Satanás? Satanás viene y dice bueno él le dijo señor ¿qué tú dices? espérate yo me voy a meter primero una revelación casado el anillo por eso que la gente me van a matar si Dios no me da una señal a mí no hay casamiento varón no no te casas no varón mira yo puedo en mil revelaciones de que me estoy casando pero hay siempre hay una señal que Dios te da una señal genuina varón que tú defines que Dios te habló y la gente tiene un problema que va a suponer ven una revelación ay si Dios me habló se casan pero cuando viene que Dios le dice mira muchacho espérate pero yo no te hablé pero señor yo vi la revelación no pero tú no me pediste una confirmación hay gente que por eso que está el problema no esperan el tiempo de Dios y como están en la carne satanás les revela y dicen que Dios varón entonces qué pasa cuando Dios habla varón mira cuando Dios habla puede durar 20 años esa mujer tú lo vas a esperar pero cuando no es Dios que habló tan pronto que esa mujer te dice mi amor tengo que ir para allá ya tú tienes un problema ya la mujer es una demonia tú me estás entendiendo pero cuando Dios te habla esa mujer tú lo puedes hallar con un hombre encima porque quizás ella tuvo una debilidad yo sé lo que te estoy diciendo no te pongas una pregunta supongamos que tú te has casado ya yo sé ya yo viví eso que tú te has casado no casado casado con anillo y todo cosa boda y Dios te guarde te libre el Señor con la sangre de Jesucristo y tú encuentras a esa persona con la cual no es la tuya que ha casado un futuro con otro hombre en un acamo ¿qué tú haces? que yo hablo la Biblia habla la Biblia dice claramente varón la Biblia dice que el que no tiene no puede dar nada o sea si tú no tienes algo de Dios ¿qué Nicodemo le dijo a Jesús cuando se hace con Jesús David sabemos que usted viene de parte de Dios como maestro porque Jesús portaba una gloria y sigue portando la gloria entonces ¿qué pasa? ese tema que te estoy tocando yo lo he vivido escucha bien cuando yo estaba en el mundo yo la primera mujer que yo tenía la mamá de mi hija yo la encontré en el acto varón si pero tú sabes que no es lo mismo en el mundo varón si yo lo acepté en el mundo aquí yo lo acepto ¿tú sabes por qué? mi salvación yo estoy peleando por mi salvación no es por ella es por mi salvación pero tú la perdones y vuelves con ella claro literal varón si yo lo hice en el mundo yo lo hago aquí eso era porque en el mundo yo podía decir no 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 mira fuera todo el que tiene una situación que lo que tiene es que perdonar si tú no perdonas varón si no perdona a la mujer que Cristo te dio porque que ella quizás tuvo una debilidad y flaqueó aquí nadie es fuerte el único fuerte es Dios el mismo Jesús decía no 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 bueno yo no soy bueno entonces no está diciendo que el fuerte allá es Dios entonces ¿qué sucede hermano? mira aquí la gente por cualquiera van a dejar a la esposa se meten con otra buscan una carta de divorcio no fue Dios que te dijo que te divorciara si Dios te lo dio Dios sabe que viene una batallita Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas aliviar esto pero ya la gente lo primero que dicen no yo me voy yo me voy toma la carta de divorcio Dios te dijo que le dé la carta de divorcio entonces mucha gente ahora se están divorciando mi hermanito Dios atención lo que le gustan divorciarse si tú te quieres salvar y tú estás claro que tu mujer fue Dios que te la dio porque cuando tú fuiste a la presencia del pastor tú le diste pastor Dios me habló el pastor yo creo que te dijo Dios te habló si Dios te habló Dios me habló pastor seguro que Dios me habló y ahora Dios no te habló ¿a dónde está Dios? está fuerte profeta Wander una palabra final por esos suscriptores que están ahí y una palabra final y una oración bueno yo lo que le digo Dios me de que wow gracias señor yo le el consejo también a lo que a lo que le gusta dar la carta de divorcio antes de tú dar una carta de divorcio vete a la presencia de Dios a los que se van a casar que lo piensen bien dile mira yo no me quiero casar si Dios lo trae yo lo cojo pero yo no voy a buscar por mí que sea él que lo trae el consejo para los que lo quieran casarse mira no es bueno ay ya mi madre pídele a Dios dirección dile a Dios que le hable voy a literar antes de que usted se vaya a casar es el consejo que yo le doy para que no vayan a cometer un error porque cuando tú tienes ese anillo aquí ya no hay vuelta para atrás no se lleven hay muchos cristianos que andan por ahí que dicen no yo me divorcio tú te puedes no te lleve de eso lucha por tu salvación porque la salvación es individual es el consejo que le doy a los que les gustan pedir cartas de divorcio y a los que les gustan ir para la hechicería los brujos se cansan de tú molestarlos tanto en su casa mejor molesten a Dios no molesten a los brujos porque Dios me cuando tú vas ande un brujo muchas veces tú sabes lo que es el brujo el brujo tiene un espíritu inmundo para volver a la gente loco porque mucha gente son brujas y no saben cuando van mucho ande los brujos el brujo le dice toma llévate eso no lo desata cuando tú llegas a tu casa cuando llegan a la casa lo desatan ya son brujas se ven volando y van a la casa de la gente y chupan los niños sin saber y cuando van a averiguar son brujas porque el brujo le dio algo para salir de ella el consejo mío es en vez de usted ir para un brujo que Dios me recató de esto mejor venga para acá donde yo estoy ahora que yo te puedo un mejor consejo busque a Cristo que Cristo todo el que liberta toda mi familia mira lo declaro como evangelista y profeta pero ya tú sabes prenden vela y son hechiceros que comen y venden gente Dios me sacó de ahí es para yo testificarle de donde Dios me sacó y para que tú no te pierdas es el consejo que yo le doy a ustedes y vamos a orar por ustedes amén Padre gracias por tu palabra que usted ha puesto en mi boca yo sé que mucha gente esta palabra que a salud de mi boca va a ser va a ser una bendición en la vida de los que están siguiendo estas redes sociales Padre cúbrenos Señor conforme a tu voluntad mira a mis dos hijas Señor cubre a mis hijas a mi familia también a todo lo que pertenece a mis hijas también te lo encomiendo en tus manos mira a mi hermanito Dios me de blanco está en tus manos Señor Padre amado que sea usted cubriendo a él y a sus casas a sus hijas a su familia Señor a los que viene también Padre amado cúbrenos grandemente Señor y dirígenos siempre en tu camino manténos en tu camino dando autoridad sobre de todos los demonios en el nombre de Jesús mira a nuestro hermanito también que está detrás de cámara cuida a su hermana a él también y a su familia a sus padres que sea usted cubriendo una manera sobrenatural Espíritu Santo amigo mío mantente cerca de mí siempre cúbreme en el nombre de Jesús y dame dirección y sabiduría para mantenerme en este camino en el nombre de Jesús gracias Señor cómo te sigue la gente profeta bueno para seguirme en las redes sociales vamos a darle mi número y bueno yo siempre le digo mi hermanito Dios que me llamen siempre para las cosas que sean de Dios porque tú sabes que hay gente que llaman usted sabe cómo es llámame para las cosas de Dios una oración también yo puedo orar por ti claro claro porque yo sé que a través de mí Dios va a levantar los muertos los paralíticos los ciegos todo el mundo va a ver mi número es más 1-809-456-91-16 más 1-809-456-91-16 las redes sociales Profeta Wander Peña en Facebook en YouTube en Instagram TikTok Profeta Wander Peña amén Dios te bendiga mucho amén síganos en ti en Instagram Facebook como Evangelita de idioma de blanco suscríbete a este canal si no se ha suscrito déle me gusta activa la campanita de notificación y comparte el contenido con alguien más amén Dios te bendiga mucho salón dios más de blanco